Nuestra ruta es una ruta para conseguir condiciones electorales en los que los votos valgan por encima de la trampa del gobierno. Y a eso no vamos a renunciar. La unidad hoy es más importante que nunca. La unidad en torno a la urgencia de lograr un cambio democrático en el país donde cada voto valga y donde podamos derrotar electoralmente al gobierno de Nicolás Maduro. Una unidad en la cual nosotros seamos un factor para que haya una transición y un cambio en el país y jamás una oposición que más bien lo que haga es facilitar la permanencia en el poder del gobierno. Nuestro planteamiento es lograr un cambio definitivo en Venezuela porque vivimos en dictadura, porque la gente se está muriendo de hambre, porque tenemos el peor gobierno del mundo y porque nosotros, el pueblo venezolano, es una gran mayoría la que quiere un cambio definitivo en el país. Nuestro planteamiento es lograr un cambio climático en el país.